Hola, bienvenido a mi canal, Melómano, suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Todo Cambio, en vivo, de Juan Pazalazar. Empecemos. La canción habla sobre una transformación positiva en la vida de los narradores. Comienzan compartiendo que están emocionados y listos para presentar una actuación en vivo de corridos. Mencionan a su compañero Tony Aguirre y expresan entusiasmo por lo que está por venir. En el primer verso, hablan sobre cómo han enfrentado desafíos y dificultades, pero han decidido enfrentarlos de frente y entrar en un nuevo ambiente para cambiar su suerte. Se sienten pacientes pero determinados, y no están dispuestos a asumir la responsabilidad de los problemas de otras personas. El coro refleja una actitud positiva y de empoderamiento. Expresan que han superado obstáculos y que ya no permitirán que los derriben. Agradecen a alguien o algo que los ha cuidado y protegido, y reconocen que su situación ha mejorado gracias a esa influencia positiva. El interludio destaca a los narradores y a sus afiliaciones musicales. Se despiden de manera alegre y enérgica, mencionando sus respectivas compañías musicales. En el segundo verso, mencionan su confianza en la protección divina mientras siguen trabajando duro para ganar dinero. Utilizan la expresión ojo por ojo, diente por diente para enfatizar su determinación y capacidad para enfrentar desafíos. El coro se repite, reforzando el mensaje de transformación y empoderamiento. Los narradores afirman que su vida ha cambiado positivamente y que ya no se dejan influenciar por la negatividad. En resumen, la canción trata sobre el cambio positivo en la vida de los narradores, su determinación para superar obstáculos y su gratitud por la protección y las oportunidades que han recibido. Expresan confianza en sí mismos y en la mejora de su situación. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin